¿Qué es un eclipse solar? ¿Dónde se verá? ¿Cuándo empieza? ¿Y cuánto dura? ¿Cómo se puede observar? Las respuestas están ahí. Según se ha informado, este año tendremos tres eclipses solares. Uno, eclipse lunar, que ocurrió el mes pasado, y dos eclipses solares. El primero y más importante de ellos tendrá lugar el próximo lunes, día 8. Y aquí encontrarás toda la información al respecto. Entendamos primero qué es un eclipse solar. En pocas palabras, un eclipse solar se produce cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre parte del planeta y bloqueando total o parcialmente la luz solar. Existen tres tipos ampliamente conocidos, parcial, anular y total. También existe un cuarto patrón inusual que lo mezcla todo, el mixto, como ocurrió el pasado mes de abril. El 8 de abril se producirá un eclipse solar total en Norteamérica. En ese momento, el eclipse total será visible en una franja que incluye tres estados de México, 15 estados de EEUU y cuatro estados de Canadá, según la NASA. El eclipse lunar será visible en los 48 estados contiguos de EEUU. En la imagen inferior vemos la llamada trayectoria de totalización por donde se desplazará la sombra de la luna a través de Norteamérica. El camino tiene 185 kilómetros de ancho y 13.000 kilómetros de largo y comienza y termina en la zona costera. Como se puede ver, la fracción de observaciones de eclipses parciales disminuye a medida que las bandas se alejan. El momento del eclipse depende de la posición de observación a lo largo de toda la trayectoria. Según Space.com, el primer momento de totalidad que verá el mundo será a las 14 y 38 horas y el último a las 16.55, lo que suma un total de 3 horas, 16 minutos y 45 segundos. Esto es el resultado de la umbra de la luna, la sombra en su centro, que creará un camino de unos 185 kilómetros de ancho, en diagonal a través de partes del continente norteamericano. Incluso las personas que no se encuentren en la zona específica del planeta que verá el eclipse solar total podrán ver el acontecimiento en tiempo real. Basta con acceder a cualquier plataforma, página web, canal de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn o TikTok a partir de las 14 horas. Además de ofrecer imágenes del eclipse total de Sol, la retransmisión en directo también contó con invitados especiales que comentaron el acontecimiento.